A mí el local me fascinó, me fascinó la luz, el espacio y decidimos poner en valor el local y hacer algo juntas. Dimos cuenta de que esa ilusión podía ser real. A idearlo, a preparar, a informarnos y en septiembre ya habíamos abierto. Y es que Extremadura ofrece un montón de posibilidades. Mujeres como Miriam y Elena nos demuestran que con dedicación y esfuerzo cualquier crisis se supera. Podemos llegar tan lejos como queramos. Vota Partido Socialista.